Vamos a ver Vamos a hacer algo muy bonito Vamos a ver, hagan un grito Vamos a ver Hagan un aplauso No, un aplauso, un aplauso ¿Saben qué? Un aplauso en la tibia Un aplauso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, todos un aplauso Él falló todavía Solo un aplauso Vamos a ver, un aplauso Él pasó, él pasó Vamos a ver, un aplauso, todos juntos Un aplauso, uno de tres, un aplauso Él falló todavía Acá atrás, se quedó todavía Vamos a ver, un aplauso Todos juntos ¡Aplauso! ¡Un aplauso! Hoy, dos aplausos ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! ¡Esa! ¡Dos aplausos! ¡Dos aplausos! ¡Esa! Hoy, tres aplausos Vamos a ver ¡Tres aplausos! Cuentemos Uno ¡Dos, tres! ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Hoy sí! Ahora vamos a dar fuertes aplausos A un ser todopoderoso Que nos ha permitido estar aquí ¿Cómo se llama? ¡Dos! ¡Fuertes aplausos! ¡Maravillaz! ¡Esa! ¡Muy bien! Vamos a hacer algo muy bonito ¿A ustedes les gustan los premios? ¡Sí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Les gustan los premios? ¡Sí! ¡Hoy sí! Vamos a hacer algo muy bonito Ahora necesito Un niño que le gustan los premios Él viene corriendo acá Oye, ustedes atrás Ustedes atrás Sentaditos Hoy sí vamos a hacer algo muy bonito ¿De acuerdo? ¿Se presenta con ustedes ¿Alguien sabe cómo se llama el payaso? ¡No! ¿Ah? ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo me dijo él? Me dijo ¡Sacosí! ¡Ah, ya! Vamos a ver Otro que me diga ¿Cómo me llaman el payaso? ¡Sacosí! ¿Ah? ¡Sacosí! ¿Qué bonito? ¿Cómo me dijo él? Me dijo ¡Sacosí! ¡Sí! Me dijo ¡Gracias! 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 ¡Sacosí! ¡Hoy sí! Se presenta con ustedes El payaso Retacín ¡Fuertes aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy sí! Voy a necesitar Vamos a ver Que levanten la mano Los que quieren participar ¡Yo! ¿Tú veniste tú? ¡Yo también! ¿Tú veniste tú? ¡Tú veniste también! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya tengo acá los segundos! Después tú, después ¿Tú veniste para acá? Hoy sí Voy a ordenarlos Por orden de inanura ¿De acuerdo? Por orden de inanura ¿De acuerdo? Por orden de inanura ¿Tú veniste para acá? ¿Tú veniste a la parte de él? Vamos a ver Aquí, aquí, aquí Aquí de este lado Aquí de este lado Vamos a ver Tú, acá A la parte de él Vaya Ahí está Hoy sí Voy a ir a traer el micrófono Y me dice tu nombre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a escuchar ¿Cómo se llaman? Yo no sé cómo se llaman los niños El niño que me dice el nombre rápido Se lleva el primer punto para el premio ¿De acuerdo? Vamos a ver Uno Dos Y tres ¿Tu nombre? ¿Escucharon? No, es que rápido, rápido, rápido Vamos a ver Rápido Uno Dos Y tres ¿Tu nombre? ¿Qué dijo él? Yo escuché que dijo agua Pero más rápido, más rápido, más rápido Vamos a ver En orden En orden En orden Esto Firme, firme Ok, vamos a ver Uno Dos Y tres ¿Tu nombre? ¡Antes! ¿Qué dijo él? Ya sabía Le entendí que yo Vamos a ver Más rápido Uno Dos Y tres ¿Tu nombre? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ya Vamos, mejor voy a preguntar el despacio Vamos a ver ¿Tu nombre? Fuertes aplausos para Andoli ¿Tu nombre? Eso Fuertes aplausos para él ¿Tu nombre? Aplausos para Selvin ¿Tu nombre? Aplausos para Misael ¿Tu nombre? Auxenl ¿Aplausos para él? Aplausos para él Hoy sí Vamos a preguntar cuántos años tienen Atención ¿Cuántos años? Ocho Ocho Años Siete Años Siete Años ¿Azul ¿Azul? ¿Color favorito? Rojo ¿Color favorito? Años ¿Color favorito? Rojo ¿Color favorito? Verde 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 Eso Vamos a ver Jugo Jugo Fresco Agua Coca-Cola 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 ¿Bebida favorita? Piña Piña ¿Bebida favorita? Agua ¿Bebida favorita? Agua ¿Bebida favorita? Agua Esa Agua Vamos a ver Estado civil Estado civil Atención Vamos a ver Uno, dos y tres Casado, soltero, divorciado Viudo o en busca ¿Casado? Casado, soltero, divorciado Viudo o en busca Casado También otro casado Casado, soltero, divorciado Viudo o en busca Él no niega todo lo que le pregunté Vamos a ver Casado, soltero, divorciado Viudo o en busca Tampoco no niega Casado, con novia o sin novia Él es casado Está bien Vamos a hacer algo muy bonito En orden, en orden Si en estos momentos Yo les cambiara el nombre De los niños que tenemos acá Voy a preguntarle ¿Qué nombre les gustaría? ¿Qué nombre te gustaría Si te cambiáramos el nombre ahorita? Hugo ¿Qué nombre te gustaría Si te cambiáramos el nombre ahorita? No sé, dice Qué bonito nombre No sé Ya te imaginas la mamá llamándola No sé No sé Vení, vení No, no Vamos a ver ¿Qué nombre te gustaría Si te cambiara el nombre ahorita? Yoeli ¿Qué nombre te gustaría Si te cambiara el nombre ahorita? Hugo Hugo ¿Qué nombre te gustaría Si te cambiáramos el nombre ahorita? Hugo Hugo también Hugo Hugo No es cierto Vamos a poner ¿Ustedes saben los vocales? Sí ¿Saben las vocales? Sí Vamos a ver ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U Eso ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, I, O, U ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, I, O, U ¿Cuáles son las vocales? eso aplausos aplausos en estos momentos yo le voy a cambiar nombre le voy a poner nombre de las vocales atención vamos a ver a él le vamos a poner no me voy a reventar él se va a llamar a él le vamos a poner a él le vamos a poner a él le vamos a poner muy bien vamos a ver tu nombre tu nombre es A tu nombre tu nombre tu nombre tu nombre tu nombre U muy bien vamos a ver un poco más para atrás vamos a empezar con A tú veniste para acá esto se llama las notas mágicas de las vocales él va a decir yo soy la A el que aguante más se va a llevar el premio de acuerdo eso veniste para acá listo preparado decimos uno veniste o vamos con ella perdiste vamos a ver eso vamos uno dos y tres decir yo soy la A pero aguantate bastante tú te vas a llevar el premio uno dos y tres ya no dijo ahorita te va a tocar aquí muy bien ya perdió A vamos con E vamos a ver uno dos y tres decir dos vas a decir yo soy la A yo soy la A aplausos para la A veniste para acá veniste para acá vamos con la A veniste para acá tú vas a decir yo soy la A uno dos y tres yo soy la A más 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 aplausos aplausos para la A les comento que no se vale meter segunda ni tercera ni cuarta ni quinta solo se puede meter primera otros hacen así yo soy la A solo primera vamos con O tú eres o tú vas a decir yo soy la O de acuerdo pero aguantate bastante uno dos y tres yo soy la O más 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 ya aplausos para la O la O llegó hasta quinta llegó hasta quinta vamos con con la U vamos con la O listo preparado uno dos y tres decir yo soy la O yo soy la O yo soy la O más yo soy la O yo soy la O más yo soy la O más yo soy la O eso aplausos ay que bonito como lo hizo la O la Viera yo soy la O